Super Music Ya vi, ya vi El prospecto de la melodía El 10 Ya guay, ya guay, ya guay Ya guay Super Music Hoy quiero confesarte que mucho yo he En el amor me costaba confiar Pero cuando tus labios yo besé Fue que la vida me empezó a premiar Que hace rumore mucho en internet Y me llegan mis aquí y salgo a zap Que es lo que pasa que ya no me ven Hoy el motivo les vengo a contar Que estoy enamorado, me siento tragado De una morena linda Que borro mis tristezas Me transporta al cielo cuando ella me mima Sueño con darle al mundo Llevarla al altar en un yate en Ibiza Porque ya nada es llanto Solo se refleja en mi alma una sonrisa Amándote vivo Pensándote vivo Mi mundo es contigo Tú feliz conmigo Amándote vivo Pensándote vivo Mi mundo es contigo Tú feliz conmigo Estoy enamorado, me siento tragado De una morena linda Que borro mis tristezas Me transporta al cielo cuando ella me mima Sueño con darle al mundo Llevarla al altar en un yate en Ibiza Porque ya nada es llanto Solo se refleja en mi alma una sonrisa Amándote vivo Pensándote vivo Mi mundo es contigo Tú feliz conmigo Amándote vivo Pensándote vivo Mi mundo es contigo Mi mundo es contigo Tú feliz conmigo Elberta Elberta Y el Joribis Reflow Tú me enamoraste Tú me enamoraste Y cuando llegas Me enamoraste Mamá Tú me enamoraste Tú me enamoraste Tú me enamoraste Y cuando llegas Tú me enamoraste Mamá Tú me enamoraste 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 Tú me enamoraste